He tratado de comunicarme con el presidente, no es posible. Fui personalmente a la inspectoría, no fue posible comunicarme con el inspector general y con el consejero menos. O sea, eso está en un limbo. Así lo expresó Aleida Jiménez, jueza suspendida por el caso de Pedro Alejandro Castillo, alias Quirinito. Agregue en el marco de sus declaraciones que su caso se mantiene en el limbo judicial. No entiendo nada. Lo que yo pienso que se ha tardado y justicia tardía es justicia negada. Me han negado la justicia. Creo que a mí me interesa. ¿No ha pensado acudir a otros medios u organismos para defender su moral? Es que no me ha acusado todavía de nada. No puedo defenderme de nada. Primero tendrían que acusarme. Ellos solamente me han suspendido. Más nada. Habría que esperar la decisión que tome el consejo, pero ya van 10 meses. La suspendida jueza por el controversial caso de la desaparición de Quirinito manifestó además su interés para que se aclare la situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.